Este conductor como los otros que estábamos viendo y que realizaron claramente irregularidades en sus puestos de trabajo, ya fueron apartados de sus cargos, imágenes que desde que se conocieron comenzaron las repercusiones de todo tipo. Por su parte, los delegados de los trabajadores ferroviarios hablaron de demonizar, que se quieren ensuciar a todos los trabajadores, y expresaron su rechazo con respecto a los anuncios de controles que se van a realizar de ahora en más. También opinaron los usuarios. Cualquier trabajador que comente un error, la empresa tiene la facultad como para corregir, sancionar, o lo que sea necesario para evitar cosas como las que vimos por los medios. A nosotros lo que nos parece mal es que lo que intenta el gobierno, es decir, el ministro Randazzo, es ensuciar a todos los trabajadores por hechos puntuales de los trabajadores. Solamente nosotros, sino todos los compañeros, reprochan la irresponsabilidad de estos conductores de trenes. Donde uno mandaba mensajes de texto y el otro dormitaba en la marcha del tren. Lo que sí nos llamó mucho la atención es que ese monitoreo que se hizo, lo que tendría que haber hecho la empresa, y tener las indicaciones básicas del Ministerio de Transporte, haber detenido el tren en la primera estación y haber relevado al conductor y poner un conductor que esté en condiciones de conducir un tren. Gracias.